En el coliseo Pachim Bicen de Ponce, llegas tú y el señor Ron Star, el que gana esa lucha se convierte en el campeón de la televisión. Fíjate, Sabinovich, eso es una lucha que va a ser bien dura porque ya se trata de Ron Star y tú sabes que Ron Star es tremendo luchador y me ha dado mucha batalla. Cada vez que me he enfrentado a él, la última vez que he enfrentado peleamos por todo el parque de Bayamón. Y el hombre es fuerte y el hombre quiere ser el campeón de la televisión, pero si yo llegué hasta el Pachim Bicen, quiere decir que voy a tratar todo lo posible, salir del Pachim Bicen el 19 de septiembre, representando a todos los televidentes de Puerto Rico. Seguiremos platicando con nuestro compición, el Invader 1, ¿qué te parece la primera lucha de Fabulous One contra los Road Warriors? Vamos a ver la tremenda lucha. Con un peso combinado a 510 libras, de Chicago, los Road Warriors. Y con un peso combinado a 470 libras, de Fabulous One. Árbitro internacional, Tomás. Mira amigos, aquí estamos listos ya, ha sonado la campana y ahí están The Fabulous One contra The Road Warriors. Estaba ahí en el ring en estos momentos el animal, como lo llaman por los Road Warriors, y Steve Kern, otro de los fabulosos. En la esquina está el apoderado de los Road Warriors, el que se llama Precious Paul Evering, el apoderado de los Road Warriors. Steve Kern domina en un candado a la cabeza. En estos momentos el animal, lucha en parejas internacional, los campeones de la American Wrestling Association contra The Fabulous One. Ahí está el fabuloso contra el guerrero. Cayó el fabuloso, tacle de hombros contra el fabuloso por parte del guerrero. Y ahí está una ratonera a la pierna izquierda del guerrero por parte del fabuloso. Ahí está The Warrior en dificultades ahora frente al fabuloso. Bien amigos, ahí observan ustedes, frente a frente y cara a cara a esos luchadores, The Warrior contra el Fabulous One. El que está ahora en el ring en estos momentos, lo es el que se apoda el Hawk, el halcón. El halcón en estos momentos... El fabuloso halcón, el fabuloso halcón. No, no, este es el Road Warrior, el que se llama el halcón. Él está contra el fabuloso, el que se llama Steve Kern. El halcón guerrero. El halcón guerrero o, como se traduciría, los guerreros de la carretera. Dos luchadores que han sido dos veces campeones de la American Wrestling Association. Son los títulos que todavía tienen en poder. Ahí, torniquete ahora contra el guerrero por parte de otro de los fabulosos. ¡Este es Stanley! Ahí van las cuerdas, el guerrero. Ahí, buena demostración por parte de los fabulosos hasta el momento en el encuentro que estamos presenciando, amigos. Encuentro en parejas. Sigue la acción. Este ha sido un super cartel, el que hemos brindado a ustedes, o hemos estado brindando a ustedes en la noche de hoy. Noche de aniversario. Magnífico, extraordinario. Ahí va el codazo a la espalda del fabuloso por parte de The Warrior, mis amigos. Y aprovechamos para saludar con la venta a nuestro compañero Víctor Quiñones, también. Uno de los oficiales distinguísimos de Capital Sport Promotions, quien está hoy luciendo tremenda etiqueta. Verdaderamente que lamentamos mucho que no salga en pantalla, pero una etiqueta fabulosísima que está luciendo nuestro compañero Víctor Quiñones. Sigue la contienda en el ring. Están dominando a Stan Lane, el animal. Uno de los Road Warriors utilizó la guillotina con la cuerda superior para lastimar a Stan Lane. Ahí va a sacar de cuerdas, chocan los dos luchadores, cae el fabuloso en pie el guerrero. Bueno, Padín, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, dos de las mejores parejas del mundo, famosísimos, los Road Warriors y también los fabulosos. Muy bien, amigos, y ahí observan ustedes ahora es el fabuloso el que está ahora contraatacando, pero recibe golpes a cambio por parte de Road Warrior. Ahí lo agarra a uno de los guerreros, desde fuera del cuadrado, y le da golpe de cabeza a cabeza al fabuloso. Mientras el árbitro Martillo discutía o algo le indicaba a uno de los guerreros. Levantamiento en peso y contradona contra el fabuloso. Y mira, le esperó con las piernas, ¿viste qué da aire? Le esperó con las piernas alzadas el fabuloso a Big Warrior para castigarlo. Stan Lane trata de llegar a ser relevado por Steve Kemp, ¡entra! Ahí van las patadas violentas por parte del fabuloso. Nada de fabuloso las patadas que está recibiendo el guerrero. Lanzamiento de esquina que recibió también y machete de punta al cuello. Ahí viene, saque de cuerda contra el guerrero. Ahí va, ¡guau! ¡Tremendo! Derribó en una forma violenta. Uno, dos, y cuando iba a contar tres el árbitro, entró el guerrero para proteger a su compañero. Y entró el fabuloso, iba a ser canguro yo. Entró el fabuloso. Y ahí está, va, saque de cuerda. Y la patada voladora contra el guerrero por parte del fabuloso. Ahí están luciéndose los fabulosos ahora. Ahí viene, vamos a ver qué pasa. Ahí entró, ¡guau! Saque de cuerda. ¡guau! Derribado el guerrero por parte de los fabulosos. ¡Eh, por aquí! ¿Qué es lo que pasa? Mira, se está aproximando el cuadrilátero ahora, el vikingo, fuera del... Y entró también el pastor de Nueva Zelanda. Mira eso. Están los pastores fuera del cuadrilátero y los fabulosos también. ¿Y qué ha pasado aquí? Mira esto. Dentro del cuadrilátero están los guerreros. Allá se han ido los fabulosos tras los pastores. La verdad que no sabemos qué ha pasado aquí. Abandonaron el cuadrilátero, abandonaron el cuadrilátero. La verdad que esta gente se fueron del cuadrilátero, abandonaron su compromiso. No sabemos si regresarán a tiempo. El árbitro está contando. Permanecen los guerreros dentro del cuadrilátero. Se fueron tras los pastores. Mira, no retornaron a tiempo, suena la campana. Y ahí está, pues vía descalificación, vía descalificación de los fabulosos. Y February 1, pues ganan los guerreros vía descalificación definitivamente. Así concluye este encuentro. Amigos televidentes, nos encontramos aquí en el restaurante Eufrasios, los prometidos deuda. Estamos aquí tratando de resolver esta pequeña problemática entre el Inved y el Roquero Alperes. Estamos en la espera del Roquero Alperes. Inved 1, ¿cómo te sientes referente a todo esto? No, fíjate, yo me siento bien confiado porque ya tú sabes que cuando uno es joven comete muchos errores. Y yo quiero hablar con Alperes a ver si él... Sit down, Al. Sit down. Bueno, yo los dejo a ustedes. Ustedes háblen en todo lo que ustedes quieran. Mr. Al, you know what happened between us. Like I told you before, I never hit you with 2x4. I want you to understand that. Alperes dice que nunca le pegó con un cuartón de 2x4 a él. I never hit you with a 2x4. I do think I bring you here because I want to... Do you understand that? Y por eso fue el que vino aquí para comunicarle eso, que él entiende que nunca le pegó a él tampoco. You mean to tell me... You brought me here just to tell me that? Dice Alperes que se lo trajo aquí solamente para decirle eso. Yeah, because I want you to understand how... You're a young guy, you're a good wrestler. I understand. I know what I saw. You look kind of crazy. Bueno, dice que él vio lo que... ¿Qué es esto? This. ¿Y qué pasó aquí? Invader, ¿has visto esto? Lo que acabamos de ver aquí. Amigos televidentes, continuamos con el programa de las superestrellas de la lucha libre. Amigos televidentes, continuamos con el programa de las superestrellas de la lucha libre. ¡Jeje! Le dije que se iba a acabar las taquillas, chico. ¿Cómo lo tienes? ¿El aniversario? ¡Ay, vencido! ¡Eh, caballo! Yo que vine para acá con la jeva. Esa lucha con por esta opción. ¡Mira para allá, cabrera! ¡A ver, maría cabrera! ¡Mira para allá! Sintoniza tú con la mejor lucha libre del mundo. Tu empresa, Capital Sports Promotions. No hay quien pase. Capital Sports Promotions es tu empresa. Estamos aquí a tus órdenes. Estamos aquí con nuestro confinción, el Invader 1. Ya abundamos un poquito sobre el Coliseo Pachín Vicente Ponce, septiembre 19, donde Ron Starrs enfrenta el Invader 1, el ganador, es el nuevo campeón de la televisión. Pero vamos ahora a hablar de algo que ha preocupado enormemente a la fanaticada. La lastimadura que sufrió tu compañero, el Invader 3, cuando ambos luchaban en parejas, recientemente, hace muy poco, contra los pastores. ¿Qué nos puedes comentar sobre el estado en que se encuentra el Invader 3? Fíjate, Sabinovich, es una cosa muy triste, porque ya tú sabes, un luchador como es el Invader 3, que siempre se pasa cogiendo en la playa, y en las últimas semanas no ha podido hacer nada solamente en su casa, es triste. Ya tú sabes que los pastores le rompieron un brazo, y cuando uno está con un yeso en una mano, especialmente nosotros, que estamos siempre luchando, se nos hace la vida un poco difícil. Bueno, les deseamos mucha suerte al Invader 3. Una cosa también, a luchadores como ustedes, que son tan rápidos en su estilo, y además que cuentan con una buena pegada, fracturas así de este estilo, ¿pueden cambiar también la proyección que tú tengas a regresar? ¿Puede que el hueso no sane bien, o puede en algo lastimar el estilo que uno tiene? Así mismo es, Sabinovich, lo importante de eso es que siempre Dios por delante. Cuando tú crees en Dios, y Dios siempre el número uno, pues, así empieza adelante. Y como tú sabes que yo tuve una experiencia como esa, y gracias a Dios quedé muy bien. Y creo que no me ha afectado nada la pegada, estoy pegando igual que pegaba antes. Ahora, esto, vamos a esperar que el Invader 3 quede, quede bien. Bueno, las palabras del Invader 1, y si alguien sabe de las timaduras, este señor que está a mi lado, sufrió también, a mano precisamente de los pastores, el dolor físico de lo que es el castigo de dos salvajes luchadores. Como los pastores de parte de nosotros aquí, esperamos que su compañero del Invader 3 se mejore rápidamente. Vamos a ir a la lucha donde Miguelito Pérez se enfrentó a Eric Embrich. Tus comentarios sobre esta lucha. Antes de hablar de esa lucha, perdóname Sabinovich, pero fíjate, si no tengo entendido la última conversación que yo tuve con el Invader 3, creo que le van a quitar el yeso pronto. Y quiere decir, cuando los doctores se decidieron a quitar ese yeso pronto, quiere decir que esa mano está bastante bien. Bueno, esas son tremendas noticias, entonces, nos alegramos muchísimo, porque ya quitándose el yeso significa que ya por lo menos se libra de esa, ¿cómo se llama?, esa carga. Porque tener un yeso, señores, cuando uno está tan acostumbrado a moverse, es algo bastante malo. Vamos a hablar de la lucha de Miguelito Pérez contra Eric Embrich que viene en los próximos segundos. Fíjate, vamos, no vamos a usar la gente malo, que vamos a ver que se le enseñen, porque eso va a ser tremenda lucha entre Miguelito Pérez y Eric Embrich. Vamos a la lucha. Vamos a la lucha. Bien, magnífico por el compañero Luis González. Yo quiero hacer un comentario, si nuestro director enfoca a la muchacha Sasha y a Eric Embrich, quiero hacer un comentario respecto de esta pareja, de la muchacha Sasha y de Eric Embrich. Y es que esta muchacha está completamente enamorada de este señor Eric Embrich. Es una idolatría tremenda la que siente ella por él. Bien, mira. Haciendo su depo... ¡Oh! ¿Viste eso? ¡La patada fue baja! Te lo dije, una patada violenta. Y el árbitro no se dio cuenta. Una patada violentísima. ¡Qué, mi, no te llego! ¡Vá, vacate! ¡Vá, vacate! Ahí está, bien. La patada fue violenta, ¿lo ves? ¡Vá, vacate! Ahí está, bien, adolorido. Está bien adolorido. José Miguel Pérez dijo, te lo dije. Una patada bien baja, la que lanzó Eric Embrich. Bueno, y Dan Greer y Sasha dicen que no, lo niegan. Ellos dos le hacen el tercio a Eric Embrich. Mira esos jugados y vuelve a caer sobre él nuevamente. Bueno, esta fue un poquito más legal. Más legal porque trae impulso como en forma de guillotina. Uno. Se lo quitó de encima ahora, se me ha perdido. Bueno, Ricky Vargas le dijo, I do the counting here, what's going on? Otra palabra, yo soy el que cuento en el ring. ¿Qué es lo que te pasa? Sí, porque él quería que le contara más ligero. La suplidora invertida, bastante dolorosa. El que cuenta soy yo, dijo Ricky. Le ha fallado, le ha fallado la maniobra a Eric Embrich. ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Erika! Ahí va, Walsh, fuera del cuadrilátero lanzado. ¡Uy, se fue! Ahí se ve contra parte de personas que estaban reunidas en torno al cuadrilátero. Y ahí va y lo mete en una forma violenta al cuadrilátero, mis amigos. Eric Embrich, a José Miguel Pérez, hijo. Ahí está en las cuerdas trepado. En las cuerdas superiores. Vamos a ver qué hace. Walsh. Y ahí cae trazo José Miguel Pérez, hijo, amigos, amigos. Diez minutos, términos, diez. Diez. Bueno, ahora la Guardia de Seguridad movió una de las sillas. Vamos a dejar para que no se lastimen los luchadores. Aunque la utilicen en contra de uno. Y era bastante legal el permiso de la Guardia Privada aquí, protegiendo el Rinsa en la parte de donde está el Rinsa. Muy bien, amigos, consigue la respuesta. Lucha que llevamos ya en este encuentro. Donde los protagonistas son Eric Embrich y José Miguel Pérez, hijo. A ver, ahí va. ¡Wow! ¡Mira esto! Una contracuerda y ahí lo tiene. Y ahí lo castiga ahora. Y ahí va con él con la derecha. Dos derechazos. ¡Wow! ¡Puede ser el final de José Miguel Pérez, Junior! Sigue el castigo por parte de Eric Embrich. Empuja también al árbitro ahora. Ahora se engancha en las cuerdas. Mira eso de... Ahí va. Los dos enganchados en las cuerdas centrales. ¡Oh! ¡Mira! ¡El golpe bajo! Se desquitó ahora José Miguel Pérez, hijo. Se desquitó ahora. Se desquitó José Miguel Pérez. Y no estamos... Tremendo derechazo. Y no estamos aplaudiendo lo que hizo, pero sí se desquitó. Y llegó el momento justo, ya que por poquito era su final. Tremendo puñetazo que propinó José Miguel Pérez, hijo, Eric Embrich. Ahí va. A puñetazo limpio. Ahí va con él. Viene. Saque de cuerdas. ¡Va la catapulta contra Eric Embrich! Y ahí está. Ahí va la patada contra él. A patada limpia. Ahí va José Miguel Pérez. Sigue pateándolo. Y José Miguel Pérez sigue entusiasmado fuera del cuadrilátero. Y ahí observamos fuera del cuadrilátero a Sasha. Bien nerviosa. Está muy nerviosa. Y bien afligida. ¡Mira esto! ¡Un powerslam! Uno. Por poquito, mis amigos. Una contralona voladora. Sí, sí. De fuerza. Ahí está. Ahí va con él a la cabeza. Ahí lo toma por el brazo izquierdo. Viene con el lance de esquina bonito. ¡Wow! Le atravesaron el pecho con un bachete de pierna. Se la sabe toda el rubio. Eric Embrich. Se la sabe todas el rubio Eric Embrich. Y está festejando fuera del cuadrilátero Dan Grier conjuntamente con Sasha. Ahora se castigó el propio Eric Embrich. Ahí viene José Miguel Pérez, hijo, contra él. Ahí va contra él. ¡Wow! Con la derecha. Y ahí va de nuevo. Otra vez. Dos veces consecutivas. Conecta José Miguel Pérez. Su Eric Embrich conecta en el pecho. Ahí viene. Ahí lo está. Impulsando en la suplidora. Se lo lleva José Miguel Pérez, hijo. Ahí está cubriendo, mis amigos. Pero mira eso. Dan Grier te fue fuera del cuadrilátero. Mira lo que hizo. Y José Miguel Pérez también iba a entrar ya. Mira eso. José Miguel Pérez, hijo, cogió a Dan Grier que estaba fuera del cuadrilátero. Mira eso. ¡Págala! Pero mira, los que atentan. Ahora la agarra Dan Grier fuera del cuadrilátero. Ahí va Eric Embrich. Se quitó José Miguel Pérez, hijo. Y chocó contra Dan Grier, mis amigos. Y ahí viene José Miguel Pérez ahora. Ahí va con él. Después de sonar la campana. José Miguel Pérez contra Eric Embrich. Y después de la campana. ¡Wow! Ahí lo lanza y vuelve a tumbar a Dan Grier. ¡Wow! Estaba en las afueras del cuadrilátero, mis amigos. Y ahí está José Miguel Pérez, mis amigos. José Miguel Pérez, hijo. Brazos en alto. Padre, hijo. Se abrazan exclusivamente. El peor de este encuentro, José Miguel Pérez, hijo. Atención fanáticos, ven con nosotros a la grabación del programa de las superestrellas de la lucha libre. Solamente este miércoles estaremos grabando el programa de las superestrellas de la lucha libre en el coliseíto Pedín Zorrilla a las 7 y 30 con luchas superespectaculares. Amigos televidentes, tenemos una entrevista muy interesante con el comisionado Pedro Castillo recogiendo las inquietudes. Como ustedes saben, el Consejo Mundial de Lucha y su presidente Marvin Libby y el comisionado Pedro Castillo han prohibido terminantemente cualquier encuentro donde Carlitos tenga que enfrentarse a Dula de Boucher. Estos dos contrincantes no pueden pelear. El Consejo Mundial de Lucha lo ha dicho públicamente así. Pero sin embargo, en aniversario 86, ambos luchadores están clasificados, en otras palabras, que Carlitos Cron y a Dula de Boucher van a estar en esa eliminatoria por campeonato universal. Sí, Hugo, entre nada, muy buenas tardes, hermano. Tú tienes mucha razón por lo mismo que tú dices. Nosotros, el Consejo Mundial de Lucha Libre, habríamos prohibido terminantemente una lucha entre Carlitos Cron y a Dula de Boucher. Pero ya que a Dula de Boucher, tanto como Carlitos Cron están clasificados para esta eliminatoria por el campeonato universal, no podemos hacer nada. Si llegase una lucha entre Carlitos Cron y a Dula de Boucher, no podíamos hacer nada tampoco porque ya es una eliminatoria para el centro universal. En otras palabras, solamente para esta ocasión de aniversario, ustedes, si llegase a enfrentarse, porque tampoco no quiere decir que esa lucha va a darse, porque hay muchos luchadores participando. Si Carlitos llega en un momento a enfrentarse a Dula, ustedes no van a impedir esa lucha. Bueno, no, Hugo, no podemos impedirla solamente para el aniversario, eso solamente. Pero si llegase una lucha entre Carlitos Cron y Carlitos Cron, no podría impedirse. Como te dije y repito antes, ya están clasificados los dos y eso es imposible de impedírselo ayer. Bueno, gracias por su presencia, amigos, en aniversario 86, si llegase el momento donde Carlitos se enfrentase a Dula como parte de la eliminatoria, ni el señor Castillo, ni el presidente Marvin Libby van a impedir que ese encuentro se realice porque es parte de la clasificación para sacar al nuevo campeón universal. Muchas gracias, señor comisionado. Gracias a ti. Y continúa el programa de las mil emociones. Capital Sports Promotions presenta las superestrellas de la lucha libre, celebrando el día del fanático en el parque de pelota de KJ. Mañana domingo a las 4 y 30 de la tarde, precios especiales, lucha estelar, bronca boricua, participarán el Invader 1, el rockero Tommy Lane, Miguelito Pérez, el rockero Mike Davis, Huracán Castillo Jr., Víctor Llobica, Armandito Salgado, Ron Star, Chiqui Star, The White Knight, el ángel mexicano, Dusty Wolf, The Islanders, el rockero Al Pérez. Además, tremendas luchas de pura candela por el campeonato de Puerto Rico. El Invader 1 defiende contra el rudazo Chiqui Star. En revancha, Miguelito Pérez se enfrenta al rockero Al Pérez. The Rock and Roll RPMs se enfrentan al Ron Rambo Star y al White Knight. Las damas estarán luchando. La bellísima Sasha se enfrenta a la gigante Vivian St. John. Armandito Salgado se enfrenta al ángel mexicano. Los enanitos, Kip Chocolate contra Chico Santana. Entrada general, 6 dólares. Menores de 11 años, 3 dólares. Todos los caminos conducen al parque de pelota de KJ. Celebrando el Día del Fanático, mañana domingo a las 4 y 30 de la tarde. La gran pelea. La lucha libre del mundo presentada por tu empresa, Capital Sports Promotions. En breve momento sigue la lucha donde Carlitos Colón se enfrentó al leñador Joe LeDuc con el ring rodeado con alambres de púas. Así que tranquilitos porque la acción continúa aquí al rojo vivo en la mejor lucha libre del mundo. Seguimos platicando con nuestro co-anfitrión de este programa, el Invader número 1. Antes de hablarte sobre tu encuentro mañana en el parque de pelota de KJ contra Chiquistar por el campeonato de Puerto Rico, vamos a tocar un tema que me llamó mucho la atención. Yo lo admito públicamente, no porque fui luchador profesional, estoy retirado ahora. A mí me encanta ver la lucha libre. Vi una de las luchas en televisión donde sorprendiste a Dusty Wolf con el puño al corazón y lo dejaste extendido, se le fue el aire a Dusty Wolf. ¿Quiere decir esto que vamos a ver de nuevo esa pegada de nuevo en tu lucha? Pues fíjate, Sabenito, sabes que yo tuve una mala experiencia con el puño al corazón y todos los fanáticos de la lucha libre se recuerdan de eso. Y a mí no me gusta usar, pegar a nadie el corazón porque la pegada es fuerte. Tengo una pegada bastante fuerte. Pero, tú sabes que un luchador no debe tener una sola pegada o una sola llave. Tú sabes que yo soy un luchador que cuando subo a Jim le puedo ganar al oponente con una dormilona, con diferentes llaves. Y si las cosas se ponen fuertes, entonces está la respuesta, como digo yo, que siempre la tengo en el baúl del cajón que es el puño al corazón. Así que quiere decir que cuando yo vea que las cosas se me pongan fuertes y veo que el oponente está fuerte, le pego el puño al corazón. Y una cosa te garantizo, que cuando le pego el puño al corazón no se levantan. Bueno, eso no tienes que decirme porque hace unos años yo sentí uno de esos puños y Doña Melida, mi querida madre, sabe que su hijo sufre mucho con eso. Vamos a hablar ahora de otra cosa. En este programa le prometimos a la gente que vamos siempre a tratar de preguntarle cosas que usualmente no podemos en el resto de nuestros programas por el tiempo que tenemos. Invader 1, hemos visto luchas donde luchas con máscara, luchas donde luchas sin máscara. ¿Cómo te gusta a ti más luchar? La máscara a mí me parece que siempre te asoció con ese estilo tuyo tan rápido sin máscara. Él luchas muy bien, ha conservado tu estilo de estelarista. ¿Cómo tú describes la parte tuya de luchar con máscara y sin máscara? Fíjate, la razón de la máscara. Tú sabes que cuando yo vine aquí a la isla de Puerto Rico yo vine enmascarado. Al tiempo yo me quité la máscara. Entonces cuando viajé a los Estados Unidos y escogí al invader número 3 de pareja. ¿Y acabaron ustedes allá? Sí, hicimos tremenda campaña. Entonces cada vez que yo lucho con el invader número 3, pues me pongo la máscara. Porque tenemos el uniforme y nos veo muy bien como pareja. Porque no se ve bien una pareja, una persona con máscara y una persona sin máscara. Entonces creo que la gente entiende eso muy bien. Que no vayan a creer que yo me pongo la máscara para que la gente no sepa quién soy. Porque todos aquí en Puerto Rico saben quién soy yo, el invader uno sin máscara. Y a veces pues me pongo la máscara. Pero también a veces cuando tengo luchas fuertes, luchas difíciles, me pongo la máscara. Así el oponente nunca sabe cómo yo voy a salir del camerino de los técnicos. O sea que lo confunde. Sí, lo confundo mucho. Nunca sabe si el invader viene con la máscara o viene sin la máscara. Bueno, eso me gustó muchísimo. Aquí uno se entera de lo que tus superestrellas tienen, sus estrategias. Y hablando de estrategias, mañana domingo a las 4 y 30 en el parque de pelotas de calle te enfrentas a Chiqui Estar. Quien es una sombra en tu vida. Vamos a admitirlo públicamente. Chiqui Estar no va a descansar hasta que él te destruya o uno de sus amigos te destruya. Pues fíjate que Chiqui Estar quiere ser el campeón de Puerto Rico. Y yo creo, me voy a repetir, en otras entrevistas lo he dicho antes. Nosotros los puertorriqueños no podemos aceptar a Chiqui Estar como campeón de Puerto Rico. Porque Chiqui Estar es tremendo luchador. Pero anda por mal camino. Lo que él está haciendo, eso no está bien. Porque para uno subir en la vida no tiene que hacer lo que hace Chiqui Estar. Así que Chiqui Estar, si tú quieres ser el campeón de Puerto Rico, vas a tener que luchar como nunca antes. Porque Sabinovich, una cosa te digo yo, que por esta coja de Puerto Rico doy yo hasta la última gota de sangre. Y sé que la lucha es fuerte y sé que Chiqui Estar va a tratar de hacer cualquier cosa. Así que yo voy a subir muy bien preparado para cuando se termine la lucha, yo siga siendo el campeón de Puerto Rico. Te deseamos mucha suerte en ese encuentro. La lucha que sigue ahora, Carlitos Colón contra Joel Eduk con el ring rodeado de alambre de Pujas. Invader, ¿tu opinión sobre este encuentro? Tú sabes, es la lucha más peligrosa que tiene la lucha libre. Yo he luchado en muchas de ellas y tengo cicatrices por todo el cuerpo. Así que yo creo que nosotros estamos locos cuando firmamos una lucha como esa en alambre de Pujas. Así es que los fanáticos van a tener la oportunidad de ver una lucha como esa por televisión. ¡Vamos al ringside! Pesando 290 libras de Canadá, Joel Eduk. Y con un peso de 226 libras de Santa Isabel, Puerto Rico, Carlitos Colón. Árbitro Tomás Marín. Ha comenzado la guerra alambre de Pujas. Rodean el ring Carlitos Colón, el acróbato de Puerto Rico. Contra el leñador Joel Eduk. Lo está despojando de la camisa que le protegía parte de su cuerpo. La guerra ha comenzado. Puerto Rico contra Canadá dentro del ring. ¡Wow! Y eso sí que duele. Se clavó los alambres de frente. El acróbato de Puerto Rico busca al tremendo Joel Eduk. Lo muerde. El ataque comienza. Lucha grotesca, violenta en el peligroso alambre de Pujas. ¡Wow! La descarga furiosa por parte de Carlitos Colón. Aquí no hay tregua para nadie. Comienza a sangrar. Joel Eduk. ¡Sangrante! Carlitos en pie de guerra. El campeón universal ataca. Joel Eduk en la lona. Comienza a sangrar Carlitos. Atraviesa su bota sobre la garganta. La cabeza de Leduc casi tocando los alambres de Pujas. Una herida muy fea en la cabeza. Joel Eduk. El leñador en aprietos. Carlitos atacando. En esta lucha nos informa el árbitro. Todo es válido. Todo es válido en este encuentro. Todo es válido. Joel Eduk. Carlitos Colón. En esa toma se enfoca. Los alambres de Pujas. Enterrándose. En parte del rostro de Joel Eduk. En sangrentado. La guerra ha comenzado. Carlitos. Echando el resto. Joel Eduk. Se tambalea. No cae. Hacia atrás. Cerca de los alambres de Pujas. Carlitos lo empuja. Contra los alambres. ¡Wow! La descarga furiosa. Carlitos en tremenda condición física. Respuesta Joel Eduk. Golpea el abdomen Carlitos. A la frente. Hacia atrás Joel Eduk. No hay lugar para esconderse los alambres. Forman la muralla que protege y lastima. A quien esté cerca. Todo es válido. Todo es válido. En este encuentro. Todo es válido en este encuentro. Y hay que ver también que está pactado a una caída o 45 minutos de duración. O sea que hay tiempo suficiente para que haya un vencedor en este encuentro. Los alambres de Pujas. Como un campo de concentración. La salida. Triunfar. Pero no asegura no ser lastimado. Ahora es Joel Eduk. Quien le está introduciendo. Los alambres sobre la cabeza de Carlitos. Este es un encuentro suicida, Hugo. Porque aunque haya un vencedor. Ese vencedor resulta con muchas laceraciones y golpes. O sea que resulta perdedor en ese particular. Por los efectos físicos que recibe. Nunca en la historia de estas luchas. Se ha producido un encuentro donde no existan. Puntadas que coger. Siempre el doctor tiene que coger puntos. Las cortadas son ondas o ripilantes. Fuera de las cortadas pequeñas de los alambres. Las punzadas pueden ser puntos bastante feos. Dejando marcas fuertes. Carlitos en dificultades. Los alambres enterrándose en su boca. Los alambres enterrándose en la boca de Carlitos. Atravesando casi su lengua. Uno de los alambres atravesando la boca. Joel Eduk. Hiriendo en la boca Carlitos. Con los alambres de Púas. Hay que observar Hugo. Que ese alambre también pasaba por debajo del brazo izquierdo de Carlos Colón. Lo estaba lacerando debajo del brazo también. Guerra sin cuartel. Dos hombres que se juegan la vida. Dentro de los alambres de Púas. En breve volvemos. Con la parte final de esta lucha. Final de esta lucha. Contra los alambres Carlitos. Su cuerpo ha sufrido ya varias cortaduras. Se le está poniendo difícil el encuentro. ¡Faulea! ¡Faulea! Todo es válido. Todo es válido en este encuentro. Doble golpe de Paul. Todo vale. En este encuentro todo vale. ¡Otra pasada más! Aquí no hay lucha de técnicos. Aquí no hay lucha para sobrevivir. El público aplaude a Carlitos. Su gente. Respaldándolo. Carlitos. Castigando fuertes patadas. Tu opinión compañero Elio González. El caso de Carlitos Colón fanáticos es como una fiera herida. Cuando Carlos Colón está sangrando es más peligroso y más valiente aún. Más arriesgado podríamos decir. Ya ven ustedes como Carlos Colón está atacando actualmente a Joel Eduk. Que lo lanza sobre los alambres nuevamente. Y ahí va el cabezazo. Y continúa Joel Eduk sufriendo sobre los alambres de Pua. Hugo. Como un campo de concentración. Carlitos. Está reaccionando Joel Eduk sufriendo varias cortaduras en su cuerpo. Carlitos muerde. Abre más heridas. Joel Eduk. Su cuerpo se clava contra los alambres. El borico a Carlitos. Lanza contra las cuerdas. ¡Wow! Contra los alambres de Pua. Tumba a la lona. Carlitos. Se crece. Plancha corta la pierna. El público lo aplaude. Otra plancha más. Está buscando la figura cuatro. A punto de conseguirla. Le puso número a su casa. La figura cuatro. No hay escapatoria. Joel Eduk. Sufriendo el dolor. No se rinde. No se rinde Joel Eduk. Aguanta. Aguanta. Carlitos aprieta. Aprieta la llave. Suena la campana. Carlitos Colón. Una leyenda para la historia. Ha dominado. A Joel Eduk. Sangrante. Adolorido. Ahí está el triunfador. ¿Quiere más? ¿Quiere venganza? El público le dice que sí. La llave. La figura cuatro. Sobre Joel Eduk. Tiene que romper la llave el árbitro. Carlitos Colón. Triunfa. ¿Quiere más castigo el público? Carlitos complaciendo a su gente. La figura cuatro aplicada de nuevo. Sangrante Joel Eduk. ¿Quiere más castigo el público? ¿Quiere más castigo el público? ¡Gritando! ¡Carlitos! Un campeón para la historia. Una leyenda de la lucha libre. Ha triunfado dentro de los alambres de Púas. Y ahora con ustedes, el superestrella de esta sesión. Mi jefe, Chiquistar. Gracias, Víctor. Exactamente, señoras y señores. Todo lo que ustedes esperan semana tras semana. Esta es la sesión que le ha puesto la chispa efervescente al programa de las superestrellas de la lucha libre. Eso lo saben todos ustedes y lo sé yo también. Naturalmente, un invitado especial toda la semana. Y esta semana no es la excepción. Tenemos una persona muy importante que se está hablando mucho de él. Así que sin más preámbulos, tenemos por aquí al señor Al Pérez. ¿Cómo está, Chiqui? Muy bien. You know, it's a smart decision you make. Well, you know, Chiqui. Everybody knows that the Invader tried to hand me a tape saying, trying to prove his innocence. He said, but I know, or I should say, we know what we saw. Exactamente, como lo dice él. Es exactamente lo que dije la semana anterior. El Invader, número uno, vino aquí a enseñar un tape. Pero precisamente él mismo fue quien hizo ese tape. Nosotros lo sabemos, todos los fanáticos lo saben, pero eso no es nada. Let me tell you one thing out better. From now on, you don't have to worry about nothing. With me, you're going to have everything. Glory. Champions. And the most important thing, lots and money, baby. You know, that's what I'm here for. That's what competition is all about. The better you are, the right side you are, the more glory, the more fame, and the more money you have. Exactamente. Él tiene que estar con las personas que tienen la inteligencia y donde está la competencia. Así que, definitivamente, Víctor, todos lo saben ya, Al Pérez, un hombre que está probado y comprobado aquí. Así que, señoras y señores, ya todos lo saben. Y aquí, naturalmente, tenemos que celebrar lo que ha ocurrido. Porque ustedes saben que lo mismo que el Invader número uno le hizo a Al Pérez, me lo hizo a mí. Es un traidor, definitivamente. ¡Wow! ¡Qué bonito suena eso! Champán, buena vida, definitivamente. Señoras y señores, quiero decirle algo muy importante. La semana próxima voy a tratar de conseguir al Invader número uno. A ver qué él tiene que decir sobre esto. El próximo miércoles, en el Coliseíto Pedrín Zorrilla. ¡Ja, ja, ja! Amigos, estamos casi sin palabras. Nos hemos quedado sorprendidos, perplejos, ante lo que ha pasado en la sección de Chiquistar. Invader uno, estabas al lado mío cuando estábamos viendo en nuestra pantalla, en nuestro monitor, lo que sucedió en esa sección. Bueno, yo creo que es justo que seas tú la primera persona que tenga algo que comentar sobre lo que acabamos de ver. Bueno, Sabinovich, parece mentira y es verdad. Que un luchador como Ál Pérez se deje llevar por Chiquistar. Así que, en realidad, no tengo muchas palabras que decir, pero me ha sorprendido mucho que Ál Pérez se veía por mal camino y que esté ahora con Chiquistar. Amigos, estamos sorprendidos con Champaña y todas celebraron en alto lo que acaba de sorprender, yo creo, que a todos nosotros aquí en el estudio, nuestro director, nuestros camarógrafos. Vamos a la lucha que ustedes quieren ver, lucha de Andamios, donde Chiquistar se enfrenta al Invader 3. ¿Alguna opinión sobre este encuentro, Invader 1? Fíjate que es una lucha que la gente nunca había tenido la oportunidad de ver en televisión porque, bueno, la Capitol lo que le está presentando son tremendas luchas. Lucha de alambre púa, ahora una lucha de Andamios. Usted sabe que esos Andamios son muy peligrosos porque ya que se trata que están como a 20 o 25 pies de alto. Si cae un luchador de yajeva de cabeza será el final del luchador. Pero es Capitol for Promotion y es tremenda lucha y vamos a verla. Capitol Sports Promotion. Lucha en progreso. Ahí está. Restrayó, restrayó contra el trapecio de metal a Chiquistar. Y ahí observan ustedes, estimados amigos. Ahí observan ustedes. Haz las patadas por parte del Invader 3 contra Chiquistar. Ahí está, golpe a la cara, cambian golpes. ¡Ay, mis amigos! ¡Wow! ¡Cayó! Y ahí está de nuevo, guindando ahora el Invader número 3, amigos. Ahora parece que sí se va, se va abajo el Invader 3, mis amigos. Lamentable sería. Trata de retornar al Invader 3, guindando malamente. Trata de impedírselo, Chiquistar lo está golpeando fuertemente para impedir que logre hacerlo. Pero logró retornar rápidamente el Invader número 3. Quien por segunda vez estuvo a punto de caer. Y ahí está Chiquistar capitalizando ahora sobre el Invader número 3. Van los golpes a la derecha por parte de Chiquistar. Dificultades para nuestro Invader 3. El valeroso boricua Invader 3. Ahí va el castigo por parte del Invader 3. Ahora recuperándose muy bien otro Chiquistar. Lo está bajando. Lo está tirando ahora. Mis amigos, parece que se va ahora. Decidió a tirarlo ahora el Invader número 3. Ahí está guindando ahora el Chiquistar. Ahí está. Y parece que se va abajo. Parece que se va, parece que se va a caer definitivamente. Ahí va contra él. Ahí está a punto de tirarlo. Ahí casi lo tiene abajo, mis amigos. El Invader número 3 a Chiquistar. Ahí lo va guindando lentamente. Ahí lo va despegando, tratando de quitarle los brazos. Ha ganado fuertemente. Tenemos a Chiquistar evitando la caída. Mientras tanto logró entrar nuevamente, amigos, Chiquistar. Y ahí va una suplidora contra la Chiquistar. Tremenda suplidora por parte del Invader 3, estimados amigos. Ahí observan ustedes. Tienen que tener cuidado los amigos fanáticos que están en torno a nosotros. Si la caída se produce de este lado, puede ser fatal para muchos. 10 minutos de duración. El anuncio oficial hecho por el compañero Luis González. 10 minutos de duración han transcurrido en este encuentro. Ahí están. Y ahí están los dos nuevamente. Ahí están, cuerpo a cuerpo, brazo a brazo. Vamos a ver qué acontece. Ahí viene. Ahí viene, impulsando el Invader. Están ahí amarrados los dos, cuerpo a cuerpo. Ahí, golpe contra el Invader 3. Y violenta la lucha. Cada momento, cada instante que pasa, se torna esto más violento. Y más emocionante también, estimados amigos. Ahí el golpe contra el Invader 3. Se me retira. Está de espalda. Está casi llegando al final el Invader 3. Ahí viene, mis amigos. Va una especie de doble Nelson contra el Invader 3. Le está aplicando ahí. Llave de sueño. Ahí va, el golpe por la espalda. Contra el Invader 3. Lastimándolo malamente con marronazo en la espalda. El Invader 3 está Chiqui Star. Ahí, malamente lastimado y castigado el Invader 3 en estos instantes por parte de Chiqui Star. Y recuerden, la consigna nueva. Hay que estar contra Chiqui. Ahí sigue castigando Chiqui. Dificultades para el Invader. El público fanático. Aquí está verdaderamente pasmada con la acción que se está produciendo en este trapecio. Chiqui Star, que ha sido montado aquí en el estadio Irán Bison de Autoray, Puerto Rico. Ahí reestrella contra el metal del trapecio. Chiqui Star, el Invader número 3. Sigue castigando el Invader número 3. Sigue las dificultades para el Invader número 3, estimados amigos. Ahí van las patadas por parte de Chiqui. Contra el Invader 3, quien vuelve a guindar. Está guindando nuevamente el Invader número 3. Está a punto de ser derribado. Ahí van las patadas por parte de Chiqui. Ahí vuelve a batearlo. Sigue bateándolo. ¡Ay, mis amigos! Parece que cae. Parece que va a caer definitivamente. Ahí está. Parece que se va. Parece que va a caer, mis amigos. Ahí trata de evitarlo. Trata de... ¡Ay, María, amigos! Tremendo, violento. El Invader 3. Parece que lo está logrando. A punto de caer nuevamente. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué se ingenia. Evitando la caída. Está el Invader 3. Ahí. Tratando de retornar para otro lado. Está confiado acá a Chiqui Star. Está confiado a Chiqui Star acá, mis amigos. El Invader 3 acá. Está subiendo por uno de los costados del trapecio nuevamente. Está reclamando victoria a Chiqui Star. Y parece que lo va a madrugar al Invader 3. A él, a él, a él, sigilosamente. Está dando a llegar. Y observan ustedes, estimados amigos. Público lanzando botellas y todo. Peligros aquí. ¡Guau! La gente aquí nos coopera en ese aspecto. Lo cual la verdad mucho. Ahí va el Invader 3. Ahí va el castigo contra Chiqui Star, estimados amigos. Ahí está, mis amigos, el castigo. Ahí va dándole golpes tremendos a Chiqui Star. Ahí observan ustedes. Ahí siguen cuerpo a cuerpo. Cambiando golpes los dos luchadores en el trapecio espacial. Ahí están ambos en el espacio. Y observan ustedes, estimados amigos. La lucha prosigue. Chiqui Star versus el Invader número 3. Han lanzado varias botellas que se han reestrellado ahí arriba. Cualquier vidrio de eso puede sacarle un ojo a una persona. Sinceramente es lamentable que lleguemos a eso. Que llegue a algunos fanáticos a ese tipo de cosas. Eso es bien peligroso lo que están haciendo. Ahora Guinda está guindando Chiqui Star. Ahí van las patadas. Parece que lo va a tirar. Parece que lo va a tirar. ¡Wow! Se cayó Chiqui Star, mis amigos. Ahí está la victoria para el Invader número 3. Logró tirarlo, mis amigos. Tremenda victoria espacial que acaba de obtener Invader 3 sobre Chiqui Star. Amigos televidentes, no hay dudas. Este es el horario de la familia puertorriqueña. Siempre vamos a tener con anfitriones tus superestrellas invitados. Para que sepas el palpitar de lo que piensa cada uno de tus superestrellas. Invader 1, queremos agradecer tu presencia en este programa. Y a la vez desearte suerte en tu defensa del título de Puerto Rico. Mañana en Calle Aya a las 4 y 30. Gracias, Evinovich. Pero nos vemos a la noche a las 8. Oh, sí, definitivamente. Nos despedimos por ahora hasta la noche. Bueno, como lo dice el Invader 1, la fiesta de nosotros sigue. Porque esta noche, como siempre, a las 8 en punto. Estamos por Tele 11 presentándote siempre la mejor lucha libre del mundo. Y el próximo sábado, al mediodía, nuestros invitados van a ser dos personas que nosotros queremos mucho. Los rockeros, Tommy Lane y Mike Davis. Así que hasta esta noche, este es Hugo Sabinovich y el Invader 1. Nos vemos, amigos. Capitals for Promotion presentó con el auspicio de la compañía Gillette y sus productos de calidad. Miller High Life. Sin aditivos ni preservativos, Miller High Life es como la amistad. Y con el auspicio de Skin Bracer, de Menem, las superestrellas de la lucha libre.